¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te olvidaré, con otro amor te olvidaré Te lo aseguro que te olvidaré Te lo aseguro que te olvidaré ¿Y por qué te tengo que olvidar? ¡Juro por Dios que te olvidaré! ¡Eso! ¡Algún día! ¡Algún día te voy a invitar! ¡Y la mano saldrá! ¡Palmas, palmas saldrá! ¡Y los brazos saldrá! ¡Y las palmas, palmas saldrá! ¡Así, así! ¡Eso! ¡Puede ser! ¡Y eso, sí! ¡Y eso, sí! ¡Y eso, eso! ¡Y cómo decimos, mira! ¡Oye, China! ¡Sí! ¡Así! No comprendo la razón de tu abatón Seguramente otro amor llegó a tu vida ¡Vamos, Israel! Lo que me duele es saber Que te tengo que olvidar Pero no importa Esta vez te olvidaré ¡Vamos, Israel! Lo que me duele es saber Que te tengo que olvidar Pero no importa Esta vez te olvidaré ¡Vamos, Israel! Te olvidaré Con otro amor te olvidaré Te lo aseguro Que te olvidaré Te olvidaré Con otro amor te olvidaré Te lo aseguro Que te olvidaré ¡Vamos, Mariano! Porque tu amor me traicionó Porque tu amor me lastima Te lo aseguro Que te olvidaré Porque tu amor me traicionó Porque tu amor me lastima Te lo aseguro Que te olvidaré Y la mano salga Y la mano salga Arriba los bracitos Arriba los bracitos ¡Así! ¡Eso! ¡Eso! ¡Así! ¡Unsalo! ¡Así! ¡Y esa en el estilo de nueve lunas! ¡Y la voz original del Perú! ¡Charito! ¡Charito! ¡Ey! ¡Así! ¡Y ahora sigue las manos arriba! ¡Dos! 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 ¡Arriba! ¡Es lo que sí! ¡Y seguimos bailando! ¡Arriba las manos! 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 ¡Dos! 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 Y cuantos varones solteros esta noche Hay o no hay los solteros Hay varones o no